Hola, ahora sí, como se pueden dar cuenta, traigo mi traje de pintura arriba de una playera cualquiera, eso ya luego les diré que se pueden poner bueno, les voy a enseñar cómo pasar, ahorita pongo las dos muestras de esto, subo la cámara ya puedo decir que son esferas, pero se ven muy planas como pueden darse cuenta, cómo pasé de esto a esto, oh que bien, parece una esfera real pero sigue siendo un pedazo de madera, bueno lo más rápido que pueda para que ustedes si tienen ganas y tiempo y ánimo de hacer algo así, vean que es fácil, no cuesta mucho y se van a ahorrar bastante dinero y les va a quedar algo que les va a gustar y va a durar un chorro de temporadas navideñas ok, al video, ahora sí bueno, lo primero que yo hago siempre, aquí lo pueden ver en primer plano es poner pintura, en este caso que voy a usar yo la roja, la blanca y la negra la negra la voy a usar, aquí me falta pintura la negra la voy a usar para específicamente las sombras ok, aquí tenemos nuestra esfera perfecto, voy a acercar un poquito a la cámara ok, ahí estamos ¿qué hago primero? lo primero es pensar hacia aquel lado quiero la sombra y como que le está dando la luz a nuestra esfera ok, en este caso es del lado derecho arriba ok, lo primero que hago en esa zona es pasar pintura eso sí, toda la pintura que yo voy a usar en este caso particular toda la pintura, la voy a poner en círculos con mi brocha esta es una brocha de una pulgada una pulgada aproximadamente, una pulgada de un cuarto más o menos todo es en círculo, ok lo segundo que yo hago, ya con ese pedacito pintado rojo, ya me puedo yo guiar mucho más fácil les recomiendo que tengan lo que son toallitas húmedas a la mano ok, después agarro lo que es un poquito de negro ok, con algo de rojo ahí lo pueden ver y voy a la orilla ok, toda la orilla ok, ¡ah! ¿ver qué hiciste? ya lo desgraciaste no, hemos echado a perder nuestro proyecto ahorita van a ver por qué ocupamos que sea oscuro toda esta parte ok todo, 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 rápido, 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 rápido ok, bueno, después de eso vamos a usar rojo, ok en la siguiente, como que en la siguiente capita, ok aquí viene la parte divertida van a pasar su brochita rápidamente, ok rápido, 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 a la orilla con el color rojo que ustedes acaban de poner en la parte que sigue, ok todo así ¿qué estamos haciendo aquí? estamos creando como que nuestra zona de contraste de sombras con la luz, ok rápido pasamos nuestra mocha todavía la pintura sigue como pueden darse cuenta húmeda pero eso nos va a ayudar como que a unir los colores mezclarlos que no se vea como que ¡ay! aquí se nota que está el negro y luego está el rojo porque pues las luces y las sombras no se ven como que ¡ay! sombra, ¡ay! luz no se ven como que se pierden y esa es la idea básicamente quiero que vean ustedes que se puede hacer rápido y económico y van a tener unas decoraciones bonitas ¿verdad? que ustedes van a estar muy orgullosos de ellas porque dijeron ¡ah! van a decir ustedes y toda la gente que las vea ¡ah! ¿dónde las compraste? y te vas a decir ¡no las compré! yo las hice con mis manitas ¿ok? bueno ya que hicieron todo eso de juntar lo que era el negro que ya había puesto yo a la orilla ya se van ahorita ya se están dando cuenta que ya así como que ¡ah! ¿dónde quedó el negro horrible? ya se mezcló así está ¿dónde quedó ese color? ¿ok? ya no existe ¿por qué? porque estamos mezclando el rojo con ese negro y podrían pensar ¿es que va a quedar feo? no no queda feo ¿ok? ahora el circulito primero que pusimos le vamos a hacer como que unas unitas medias coquetonas ¿verdad? así como unos puntitos igual vamos a todo en todo este específicamente en este pequeño proyecto todo va a ser como que en círculos medio círculo círculos completos pues para que se vea la luz como que más real y como que ¡ah! de verdad le está tocando el sol y de verdad es una esfera no es una esfera es un pedazo de madera pero muy bien pintado por ustedes ¿ok? bueno ya está perfecto aquí lo vamos a mostrar ¿cómo quedó? ¿se pueden dar cuenta? realmente parece que es una esfera esfera y no es una esfera le voy a ponerlo al ladito ¡ah! ¡es una madera! sigue siendo madera ¿ok? espero que les haya gustado el video si les gustó denme manita arriba comentenlo si no les gustó si tienen una técnica recuerden no soy pintora profesional nunca tomé una clase de pintura todo lo que hago lo hago porque me gusta porque me interesa y porque me ahorro mucho dinero así y es fabuloso hacer tus propios decoraciones y que te gusten hasta el próximo ¡bye! 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 ¡bye!